Música, momento de entrar en un territorio que es la década del 50. ¿Qué pasaba con la música en aquellos años? Entrar a la otra historia, esta historia que tiene huellas todavía que pueden ser rescatadas y que hay gente que se dedica a rescatar, esas que te hicieron mover tus pies. A ver, vamos a empezar a mover los pies. Poneme un poquito de uno de los temas que están incluidos en este álbum. Música Eddie Pequenino, él es Eddie Pequenino. Bueno, su conjunto y los hi-fis hacían, Betty Lou tiene un nuevo par de zapatos. Poneme un poco la tapa, a ver cómo es la tapa del disco para verla. Ritmos para tus pies. Cámbiame de tema, a ver, Olga Lee, una señora que venía de Europa, ¿no? Si no escuché mal, de Serbia, ¿sí? Puede ser. Con Tulio Galo, bailando el rock. El rock around the clock de Bill Halley. Bueno, ahí estamos repasando algunas de las canciones de este rescate musical. Y no es tu culpa si se empiezan a mover tus pies, porque es lo que tiene que pasar, ¿no? Este ritmo que se escuchaba, era muy raro, ¿no? Porque escuchar eso, que se decía, como dijeron ahí, que había alguien también que hacía poner nerviosa a la gente. Música que ponía nerviosa a la gente, ¿no? Contaba Don Manuel, el hombre de los pick-ups. Si escucha que dice Don Manuel, él todavía sigue siendo... No, quería... No, él es un muchacho. Claro, porque Víctor Tapia, uno de los investigadores, tiene 28 años. Pero para mí... No lo tuteaba y dijo, empecé a tutearme porque si no... Yo pensé... ¿No? No leía a Don Manuel, o sea... El margarín es uno, junto con Víctor Tapia, el motor de todo esto, y con él compartimos esta charla que nos va a contar de todo. A ver, dale, vamos. Bien, y aquí estamos en la otra agenda, hablando de música. La música siempre es protagonista de nuestro programa por distintos motivos, por las producciones que hacemos, porque siempre las cortinas de nuestro programa tienen que ver con algún efeméride del día. Pero en este caso, la música es protagonista por nuestro invitado, a quien ya tenemos en pantalla, y que tiene que ver con el rescate de una época, de un tiempo musical poco frecuentado. Porque cuando hablamos del rock nacional, por ejemplo, siempre metemos a la balsa como la referencia, y si nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a los gatos salvajes por el año 65. Pero hay un antes, hay un antes, que este señor, junto con otros investigadores, ya nos va a presentar, se encargó de rescatar y de transformar en disco. Selmar Garín, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, ahí te veo rodeado de discos, como es natural, como debe ser tu vida, ¿no? Sí. Yo leía tu biografía un poco en algún lugar que rescaté, y sos músico desde chiquitito. Sí, toco más o menos seriamente de los 9, y ahora tengo 46. Y sobre todo el tema de la percusión ha sido protagonista, ¿no? En tu vida. Sí, soy multidrumentista, pero bueno, toqué mucho la percusión por ahí con Juan Carlos Cáceres, Coco Romero, he escrito un libro sobre percusión afroporteña, lo que es la murga porteña, y bueno, pero también toqué con la guitarra, toqué con, qué sé yo, Gustavo Nasuti, Vicente Correa, ex Cita Rosa, grabamos un disco, tengo proyectos más ligados al rock, a mi música, a las canciones, fundé un sello que se llama No Ceso en el 2003, ya tiene 20 años, ya sacamos más de 60 discos, y nada, mi etapa de músico, digamos, nada, mi razón de ser es, en este planeta, es la música. Bueno, y dentro de eso está la etapa de investigación que encaraste con Víctor Tapia, ¿verdad? De tomar una época del rock que existía en la Argentina, previa a esta que yo mencionaba, a lo que fue la explosión del rock nacional, que tampoco fue explosión, porque fue muy subterránea en el comienzo, en algunos segmentos, muy poca gente, digamos, masivamente lo conocía también, pero estamos antes, y este disco que editaron rescata a esta época, 56, 58. Claro. ¿Qué había ahí? A ver, contame, yo la verdad no había nacido, yo soy más grande que vos, pero en esa época todavía no estaba. Bueno, primeramente que el término rock nacional es un término que se puso de moda en la época de las Malvinas, impuesto por el gobierno militar de ese momento, aprovechando la guerra para empezar a pasar música que siempre habían prohibido. O sea, hasta esa época el rock era marginal, o sea, marginal casi no estaba en las radios, pero bueno, y hablando de los 60, estos discos incluso vendieron mucho más que algunos discos que se los pone en la historia de FIA, como grandes éxitos de venta, entonces por eso empieza ahí. Pero más allá de toda esta charla que puede ser un poco estéril, el rock and roll en el globo, en el planeta, está ya en el año 55 con Rock Around the Clock de Bill Halley. Pero eso pasó a nivel mundial, es como la música que necesitaban los jóvenes, y se analizaban país por país, pasaban los mismos problemas, o sea, un gran difusor del rock fue el cine a través de una de las películas que se llama Semilla de Maldad, que no sé si la viste, es una gran peli que muestra, o sea, Rock Around the Clock solo suena en los títulos del principio y en los títulos del final. En la película no hay música, no es que es un musical así medio pavo como era bien de la época, sino que es una película que habla de un ex convicto que es maestro y que lo mandan a un barrio bajo a tratar de dar clases. Y ahí se encuentra con toda una problemática que venía siendo un poquito mostrada en algunas películas, como esas grietas del capitalismo yanqui, como Rebelde sin Causa, que es otra, que es un pibe que tiene una inestabilidad y no sabe cómo expresarla, más que haciendo quilombo. Y acá también se muestra lo mismo. Y bueno, justamente los pibes medio pendencieros escuchaban Rock, que era el nuevo ritmo, porque tampoco podemos hablar de un movimiento, porque el rock empezó como un ritmo más dentro de todos los que se proponían, que eran todos los meses salía un ritmo nuevo, entonces las orquestas lo incorporaban. Pero acá prendió muy bien el rock and roll porque ya había un terreno sembradísimo. No olvidemos que en las mismas pre-orquestas del tango, estamos hablando de año 10, 15, todas tocaban jazz. Incluso uno agarra los discos de Francisco Canaro o de Roberto Firpo, y el lado A por ahí es un tango. Pero el lado B dice Roberto Firpo, por ejemplo, y su jazz band. Estoy hablando de año 16, 20. O sea, eso siempre estuvo. Y aparte, un poquito antes estaba el Boogie Boogie, que acá fue una sensación y tuvo una sobrevida de más de 10 años, y tenemos un montón de compositores nuestros haciendo Boogie Boogie. No sé, y recuerdo una película de Myrta Legrán en el año 47, donde de repente aparece todo un salón de baile, bailando coreográficamente el Boogie Boogie, que si lo analizas un cachito es igual al rock and roll, el baile. Entonces, ese terreno, cuando vino el rock, los músicos ya lo tenían muy tocado. Y quizás seamos el primer país que tenga ya un rock en castellano, de autor y bilingüe a la vez. Porque está el rock con leche, que con eso arranca el disco. Mostrarnos el disco. Ritmos para tus pies. Ahí está. La tapa está influenciada de otra tapa, que es de época. Yo saqué todos los, acá ves los labels. Son todos de discos de pasta. O sea, Yela, como se dice en Estados Unidos, 78 revoluciones por minuto. O sea, no son vinilos, como los discos... De 33. Claro, los 33. O sea, es todo de 78, excepto hay dos temas que están sacados de singles. Y son todos de este periodo. Y por eso el disco rescata también como una cuestión más orquestal. O sea, todavía no hay bandas, todavía no hay tantos solistas. Orquestas, casi todos son orquestas de jazz, orquestas características. Que nada, que en los bailes, en los conciertos de barrio, viste que estaba la típica y la jazz, que se nombra siempre. Pero bueno, estaba la orquesta característica, muy ninguneada también en la historia. Pero eran grandes músicos. A ver, por ejemplo, yo vi que hay uno que recuerdo mucho, porque después tuvo una etapa muy popular, cuando yo era chico, que fue cuando estaba en los programas de Feliz Domingo en televisión, que era el señor Eddie Pequenino, ¿no? Que era un gran músico. Claro. Bueno, Eddie Pequenino era un músico de jazz extraordinario. Claro. Y es muy importante en este periodo. ¿Por qué? Porque fue el primer tipo que tiene, primero, un grupo, estamos hablando que casi todos eran orquestas, y aparte, el que lo hace grabar son dos personas importantísimas en nuestra historia musical, que una es Waldo de los Ríos y el otro es Lalo Schiffen. Él venía tocando ya a Swin, Dixiela, en ese palo, y hace unas primeras grabaciones en Rosario, en un sello que se llama Embassy, como Eddie Pequenino y su rocker. De esa época ha incluido un tema que aparte es composición propia. No de él, sino de, no me acuerdo si era el pianista. Está todo, aparte, el disco viene detalladamente, viene con dos inserts, con una investigación de Lisa Dicione, que es musicóloga, la investigación de Víctor Tapia, viene con fotos inéditas o poco difundidas, y bueno, y todo track por track comentado por mí, y viene uno en inglés y otro en castellano. Así que la data, toda esta que estoy replicando más o menos, acordándome, está ahí contada con fechas exactas. Pero bueno, siguiendo con Eddie Pequenino, está tres veces en el disco, perdón, dos veces. Él después grabó Mr. Roll y sus rockers, donde grabó casi todo el repertorio de Bill Halley, eso es gracias a Waldo Los Ríos, lo mete en Colombia, que es un sello de los más importantes. Y después inventa otro grupo, que es Eddie Pequenino y sus rockers, y va al sello Orfeo, que de ahí también se compila y se hace un LP, que quizás sea también el primer LP del rock de acá. Y ya esa música grabada ya tiene una producción de efectos, de ecos, hay un coro fantástico, que se llamaban los Hi-Fi, que no tenemos mucha data, pero los arreglos, cómo toca, la verdad, también el disco demuestra el nivel de músicos que teníamos. O sea, en esa época, no hay que tocar más o menos, eran todos músicos hedonios en estilo, hay solos espectaculares, arreglos espectaculares, la verdad que para sentirse orgulloso. Está muy bien. Veo que es volumen uno, o sea, ¿cuántos van a ser en total? Mirá, depende cómo nos vaya con este. El disco no salió acá, salió en España, salió en un sello que se llama Sleisi, o Sleasi, que edita todo rock and roll dedicado a los 50, a los primeros 60, y la idea es hacer en un futuro un volumen 2, quizás agregando un año más, pero recién acaba de salir este, y yo no te puedo decir, sí, vamos a hacer 10. Viste que ya estuvo siendo presentado este fin de semana, este disco, esta investigación musical transformada en disco, y que tiene, digamos, qué aspiración, qué nicho de público, hacia quién va dirigido, lo pensaron, hicieron el trabajo por el gusto de la investigación, o están pensando en un público que está esperando esta información. Primeramente yo lo hice porque lo quería hacer, porque es una investigación personal mía de siempre, también me parece algo medio feo que ha ocurrido, es que toda esta gente ya es muy grande, y siendo pioneros y grandes músicos, muchos dejaron de tocar, o se dedicaron a otra cosa, y esa gente se está muriendo y no ha sido reconocida. Me parece eso como algo choto, digamos. No sé, Víctor fue, hay una foto ahí preciosa, de cuando vino Bill Halley a la Argentina en el año 58, donde era delito a hielo, que era un gran guitarrista, eléctrico, y tenía una foto donde lo pararon a Bill Halley, cuando vino y se sacaron una foto, ves todo Bill Halley rodeado de chicos, de chicos, más o menos grandes, y esos chabones armaron un grupo, ya tenían un grupo que se llamaban Los Cometas, y una de las primeras cantantes mujeres de rock, eran ese grupo que era de barrio, que solo hay acetatos, y bueno, y Víctor Tapia consiguió hablar con la mujer que cantaba, y escucharon a la señora de más de 80 años, diciendo, a mí el rock and roll me cambió la vida, y que no haya sido reconocida como tan solito, y es una manera, el disco es una manera de justificar y darle luz a toda esa etapa, que aparte, para mí es maravilloso. Así que no sé si lo pienso en un público. Lo que sí, la gente que compró el disco, es mucha gente muy agradecida, o sea, el disco hicimos la preventa de 50 copias, y en tres días se acabó. O sea que hay un hambre de esto. Y la gente que venía a buscar, así fanas del rock and roll, era como que le hubiera resucitado a la madre, más o menos. Y gente que nos está escuchando, y pregunta, ¿y cómo se conseguiría? ¿Dónde se consigue? ¿De qué manera? Mirá, nosotros ahora tenemos que volver a importar, porque, nada, no tenemos más copias. Las copias que nos correspondían a nosotros, se vendieron todas, en el evento y en la preventa. Así que dentro de uno o dos meses, va a entrar a la página de mi podcast, que es viniloysustancia.com, y quizás se puedan comprar copias ahí. Como también trataremos de distribuir en las disquerías del centro, pero bueno, ahí estará agilizada toda la logística para venderlo, y mandarlo a donde haya que mandarlo. Si no, en Discox, el sello que lo editó, en España, pasa que le va a salir un número, un número más, pero si tienen alguien, alguien en Europa, que está viajando, lo que fuera, lo pueden comprar, o en las tiendas de España, seguro, porque ellos tienen distribución en casi toda Europa, y entran a su Discox y lo pueden comprar. También, si no les interesa tener vinilos, está en plataformas el disco. ¿En plataformas está? Ajá. Sí, está, está en Spotify, YouTube, todo eso está. Ahí está, ahí está su vida, bueno, lo encontramos en Spotify, y eso es importante también. Sí. A ver, con respecto a la última inquietud que tengo, Selmar, ¿tenés idea de qué sintieron estos músicos que hicieron este rock and roll de los 50, con la irrupción del rock que vino después en los 60 y los 70 en la Argentina? Así como uno podría imaginar, ¿qué sentirán los músicos que hicieron después el llamado rock nacional con estos predecesores? Me imagino que se habrán inspirado muchos de ellos en estos grandes. ¿No? Y sí, mirá, los Beatles, los Rolling Stone, todos los grandes, digamos, ingleses, o los mismos estadounidenses, no olvidemos el rock, es una música negra, mixada con influencias folclóricas, digamos, blancas, pero, no sé, los Beatles nos negaban a Buddy Holly, ni a Elvis, ni, viste, ni a Johnny Cash, ni Jim Vincent, incluso los imitaban, los Stone lo mismo, por decir, los grupos más reconocidos, pero acá sí pasó eso, que toda esa etapa, entiendo también que hay una cuestión natural de que vos tenés 15 años y no querés parecerte a tu papá, entonces es como que una generación nueva se carga a la otra, y eso hizo generar muchas, no sé, en el 70 también se armó como un nicho periodístico que, que entiendo, para la época quizás era necesario, pero hoy en día me parece que hizo un poco de mal eso, porque pasa esto, que hay muchos músicos que no fueron reconocidos y, y no todos fueron famosos, lo que yo, como te dije antes, mi idea es una revalorización de esto, los músicos en la época, las pocas filmaciones que hay, vos ves el delirio que era también, o sea, Edi Pequenino hacía, está en sucesos argentinos, hacía un, un, como se dice, un, un baile, hacía un, un concurso, un concurso de baile, donde tocaba él con Lalo Schifrin, en el Luna Park, y lo llenaban, pensé que también el rock fue una música perseguida, o sea, en el 57 se declaró un, un decreto que se, prohibía bailar rock en la ciudad, este, el rock fue algo rupturista, no solo en la sociedad, por la música, sino también por la estética que empezaba a implementar, las mujeres salían con shorts, mini shorts, además hay una canción en el disco que habla del asunto, o sea, imagínate que ya las chicas en pantalón eran un escándalo, y Mita habló en short, era, todo vamos hablando previo a la minifalda, y todo eso. Esos decretos que hablaban de las contorsiones exageradas, de esas cosas, sí. Eso está, y fue en el 57, o sea, tempranamente, no sé, después a Edi Pequenino no le dejaron hacer más los concursos en el Luna Park, a pesar de que generaban dinero, y a pesar de que eran un éxito en la radio y todo, o sea que, no sé, a Billy Caffaro, los tangueros, que él fue quizás el primer ídolo popular así, de la juventud teenager de Argentina, en el año 59, y medio que los tangueros le cagaron la carrera, o sea, fue gente tildada, primero, primero que tuvieron todos estos problemas, y después tildada de grasa, ¿viste? Como de Berreta, a pesar que Billy Caffaro, este, era, primo de los hermanos de Espósito, ¿viste? Nada más y nada menos. O Meire de Espósito. Virgilio de los meros de Espósito, sí. Sí, Virgilio le arreglaba los discos. Así que, yo no sé, en un momento habrán sentido mucha bronca también. Claro, seguro. Palito decía algo como, cuando él fue a alguna reunión en los finales del 60, decía que había chicos que, que decían cosas como que, se ponían en una postura como que ellos habían inventado la guitarra eléctrica, ¿no? El problema de toda esa época, el problema, digo, para, con la cabeza que tenemos ahora, y con la historia ya contada de una forma, es que, vos tenés que empezar a revalorizar a muchos músicos y músicas, que, para esa visión contada, en los 70 en adelante, es como el diablo, ¿viste? Tener que revalorizar a Johnny Tedesco, a Eddie Pequenino, o a Palito mismo, a Sandro. Sandro quizás está mejor visto hoy en día. Sí, se incorporó más a lo nuevo, ¿no? Pero, pero hablas de Pequenino, primero que ni lo conocen, o hablar de Palito, no toda su carrera, sino, X momentos, es, entras en un terreno fangoso, donde, nada, hay mucha gente que es así, súper militante del rock, sobre todo de los 70, que, se pone violenta, realmente. Claro, claro. Y, en definitiva, lo que demuestra todo es la música. Vos escuchás el descompilado, por lo menos esta etapa, vuelvo a repetir, el nivel de los músicos es maravilloso, los arreglos son espectaculares, hay versiones en inglés, obvio, pero también hay cosas en castellano, hay un papel de la mujer interesante también, para revisitar, porque, no sé, está el del barber, que fue una de las primeras mujeres, con perspectiva, de caerle bien al público teenager, una cantante espectacular, que grabó un par de rocks, y nada, todo esto es el, el gen, de lo que después sería el movimiento. Ritmos para tus pies, bueno, volumen 1, veremos cuántos hay, años 56, 58, del siglo XX, hice el margarín, con Víctor Tapia, bueno, los que han investigado todo esto, y han, han trabajado, este disco, que volvés a mostrar, para que veamos, por lo menos aquí, y cuando podamos, lo conseguimos, y si no, lo buscamos en las plataformas, pero está lindo tenerlo, tenerlo en mano, ¿no? con toda esa información. Y está, está, está bien contada, el audio también es, es muy bueno, yo hice, yo laburo en el Instituto Carlos Vega, y bueno, me dedico a restaurar, este, formatos, digamos, y, y bueno, nada, tengo, fierros especiales, para capturar, y, los vinilos de, de Shellac, pero aparte en el Lazy, que son unos hincha quinotos, hicieron un máster analógico, especial, para este vinilo, así que, si compran el disco, o los que ya lo tienen, quizás ni se den cuenta, de que han sido, sacados de disco pasta, no escuchás el, el ruidito de la pasta, sí, Selmar, te, te mandamos un abrazo enorme, desde la otra agenda, todo el equipo, gracias por, por este, por esta, lección de música, que nos diste, muchas gracias por el espacio, chau, que sigas muy bien, abrazo, bueno, ahí estábamos charlando, con Selmar Garín, y, y este disco, seguimos poniendo un poquito de música, ahí de fondo, de todo lo que nombró, en este día de la radio, donde la radio acompañaba, ¿no? Radio Splendid, ahí está Osvaldo Norton, y su orquesta, con Hound Dog, o Perro Feroz, Radio El Mundo, ¿no? Esas radios que hacían, ponían un poquito, esta canción, y ahí había, una gira, para todas las provincias. Ahí nombró al Instituto Carlos Vega, en el cual trabaja Selmar, y también, la historiadora, que trabajó, y que estuvo ayer, en la presentación, Lisa Dicione, realmente un lugar para visitar, porque lo que hizo este señor Vega, en la década del 30, fue espectacular, de ahí más, recogía y grababa, a todos los músicos argentinos, de todo el país, iba y los grababa, en diferentes soportes, en diferentes soportes, y recogía, y sistematizaba, toda esa información. Cuando te dicen, ¿viste? ¿Por qué estás siempre pensando en lo mismo? Y, deja huella. Carlos Vega, es un argentino, del 31, al 50 y pico, 60, que tomó estas huellas. ¡Qué lindo short! ¡Qué lindo short! Ahí está, ¿eh? Los cuatro amigos, se llaman este, pantalones cortos el tema. A ver, versión castellana. ¡Qué chévere! ¡Qué lindo short! Y ahí estamos compartiendo, para los que nos ven en las redes, ahí está Víctor Tapia, con Alejandra Zúcoli. Ese hombre, no es, es del pasado. Es del pasado. Es un petitero. Ahí están todos, los que hicieron la presentación, ahí está Carlos Rodríguez Ares, está Manuel, y ahí estoy con Selmar, también, que estuvo pasando música, porque pasó música toda la noche. Bueno, un lindo momento musical para compartir con ustedes, y con esta experiencia de este ritmo para tus pies, ritmos para tus pies. Esta experiencia de reconocimiento.